de la Universidad de Alberto Hustados, quisiera darles la bienvenida a este encuentro Poéticas del Cambio de Siglo, Crónica de una Crisis. En el conversatorio nos acompañan Gastón Carrasco, poeta y profesor de la Universidad de Alberto Hustados y también Macarena Urzúa, poeta y académica de la Universidad Finesterra. La intención de este encuentro es ofrecer una perspectiva más sobre las ya bastantes reflexiones que se han dado sobre el concepto de crisis y los contextos de crisis desde la perspectiva del trabajo literario, del trabajo poético. Y en particular nos interesa pensar la crisis como un hecho que no es aislado y que no es sin antecedentes, como muy frecuentemente se nos presenta, sino más bien partimos de la conversación sobre la base de que las crisis son procesos entramados tanto con el desarrollo histórico de los modelos políticos, económicos y sociales, como también entramado con los modos de imaginar, de representar y de enfrentar y desafiar las posibilidades de la representación. El trabajo de lo poético nos ayuda a entender, a procesar, a provocar momentos de crisis y eso justamente a través de sus figuras y de sus formas es lo que nos interesa discutir en este momento. En una primera instancia, Gastón y Macarena nos van a compartir algunas ideas para luego entonces abrir una discusión en donde podremos incluir las preguntas de ustedes, los asistentes virtuales que presumimos que están ahí. Entonces, si mientras están sucediendo las intervenciones de Gastón y Macarena, ustedes pueden ir anotando sus preguntas en los comentarios de YouTube y luego las retomaremos hacia el final cuando se abra la discusión. Entonces voy a cederle la palabra ahora a Gastón. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a la Universidad por la invitación al Magíster de Literatura Latinoamericana y obviamente a cada uno de los que está conectado en estos momentos y seguir conectado en estos días ya es agradecimiento suficiente. Para iniciar esta conversación, más que ponencia o exposición, quería leer un fragmento, un poema que se llama Utopía, de Gonzalo Millán, que dice lo siguiente. Las calles y veredas se reemplazaron por calles y veredas internas, corredores interminables, idénticos y callejones verticales por donde van y vienen ascensores sin llegar jamás al último piso o a la planta baja. Afuera, parques desiertos donde merodean sueltos perros policiales en la noche, tras rejas a prueba de ciclones coronadas con alambre de púas y carteles que advierten, keep out, no trespassing. Quería empezar con ese poema solamente por el diálogo inmediato que podemos entender con nuestro contexto, con este encierro y los perros policiales que hay fuera de nuestro espacio privado, de nuestro refugio, de donde esté cada uno de nosotros. Pero más que detenerme en Millán y en las poéticas del año 80, que tienen mucho que ver con el encierro y con cierto discurso de fin de mundo incluso, quiero irme un poco más atrás, hacia principios de siglo y fines del siglo XIX, pensando en esta tesis que podemos debatir o discutir más adelante sobre el parecido horroroso a veces del inicio del siglo XX con el inicio del siglo XXI, parecido en términos políticos, por la cuestión social, las marchas del hambre a principios de siglo son muy parecidas a las marchas, perdón, a las protestas en la granja de hace una semana, esta idea del encierro y de la inmunidad, en este diálogo comunidad-inmunidad, que se genera en nuestro caso por el COVID, pero a principios de siglo por otras enfermedades y otras pestes, y también por cierto discurso escatológico respecto al fin. Pensando, para los que nacimos a fines de los 80, a principios de los 90, estaba muy marcado un discurso en torno al fin de los tiempos. Era muy común ver en prensa o en televisión investigadores, científicos, muchos comentaristas simplemente, hablando sobre el fin del mundo y las visiones que teníamos en esta imaginación destructiva respecto a lo que se viene. Lo interesante es que a fines del siglo XIX pasaba exactamente lo mismo, en la lira popular, sobre todo, como es lo que me voy a basar ahora, este formato de pliegos donde habían imágenes y textos dialogando, habían muchos textos que hablaban sobre este fin del mundo, bajo el arlero de ciertas presencias u objetos y sujetos, sobre todo, que venían a intervenir en este orden, particularmente sujetos monstruosos, sujetos intermedios, en el naliento de la figura del anticristo, eran todas señales de un fin del mundo. Eso muy parecía a un pensamiento mucho más antiguo, del siglo XII, sobre el milenarismo, que se trata sobre esta idea de la última venida de Cristo, donde finalmente nos va a juzgar y es un discurso que tempranamente la Iglesia Católica tomó y adoptó desde el apocalipsis de San Juan y que se reactualiza, interesantemente, en el siglo XIX, no solamente en Chile, sino que en América Latina. Solo que el advenimiento ahora ya no sería de un anticristo propiamente tal, sino de otro tipo de males. Una de las lecturas directas es la llegada del capital extranjero, la llegada de la modernidad, todo aquello que va a romper con la lógica, con la tradición que se tenía en la época. De hecho, al menos en el caso de América Latina, fue la obra de un cura jesuíta, Manuel Lacunza, chileno de hecho, quien reactualizó este discurso sobre el milenarismo y que probablemente permió, no solamente a las capas sociales altas, sino que también a la líder popular, entendiendo que es un soporte donde escribieron sujetos mesocráticos, no necesariamente populares, sino que muchas veces políticos, utilizando seudónimos, era un espacio más bien democrático y abierto, y muy personal. Si uno tenía cierto contacto, vínculo con imprentas, que en la época eran pocas, y casi todas de orden, de una especie de socio, o un proto más bien socialismo, hay un vínculo directo ahí entre las imprentas y este pensamiento que bordea un poco lo religioso, y que tiene que ver con ciertas discusiones también respecto al lugar que tenía la iglesia, que básicamente estaban retiradas, sabemos que ya en el siglo XX, en 1925, se separa la iglesia y el Estado definitivamente, cuestión que hasta el día de hoy tenemos dudas si realmente fue así de definitivo, y que llevó de alguna manera un discurso en contra justamente a estos nuevos sujetos, casi todos liberales, que estaban en pro de un Estado laico y sin la figura de Dios. Entonces probablemente eso se cristalizó en la lira, y este fin del mundo tiene que ver también con el fin de un discurso y de una era que tiene que ver con el cristianismo, que para los liberales de la época era sinónimo de oscurantismo, de tradición, de corona española, y todo un discurso que claramente no querían escuchar. Eso pensando que en el siglo XIX estaba la posibilidad quizás de un discurso sobre pensar el futuro, por mucho que este fuera el final, el fin de los tiempos, había un antes y un después, y quizás hay la diferencia con nuestro siglo, donde parece ser que nuestro futuro fue cancelado, sobre todo los discursos de, ya que me voy a saltar un siglo, al siglo XXI, parece haber un culto a la catástrofe en la posmodernidad, hay un sorteo de futuro cancelado, un tiempo póstumo, donde claramente no hay cabida a ningún tipo de utopía. Al menos en esa época sí había una utopía sobre un juicio final, donde algunos iban a estar en el cielo, otros en el infierno, pero iba a haber algo así como un juicio. Ahora parece ser que no, nos cuesta de hecho en el día de hoy vislumbrar qué va a pasar en una semana más. A ese nivel de tiempo presente estamos atrapados. Esta visión apocalíptica que aparece en la Lira Popular, claramente tiene un lenguaje que evoca al apocalipsis bíblico, pero también hay muchas imágenes que tienen que ver con cierto imaginario creativo que se escapa al rótulo, a las líneas de la Iglesia tradicional. Y eso implica un discurso que tiene que ver más con la degradación, la descomposición y cierta relativización incluso de paradigmas que tienen que ver con escenarios de nostalgia, más bien de una tradición. Pensando que la Lira Popular también encarna el tránsito del campo a la ciudad, muchos de estos personajes están mirando con mirada nostálgica probablemente la naturaleza, la tradición, cierto culto al campo en contraste a la ciudad y a la modernización que tiene América Latina y particularmente Chile a fines del XIX, que como sabemos es muy acelerada y muy violenta para estos sujetos que son capaces de ver cómo se está apagando una época y de qué manera está apareciendo otra de manera destructiva. Lo interesante es que se empiezan a cruzar los discursos dentro de lo que podemos leer sociológicamente en términos de modernización irrumpe un discurso bíblico aparentemente en desuso con recursos simbólicos que eran más o menos transversales y que todo el mundo manejaba con personajes muy particulares y con personajes particulares leyéndolos obviamente con perspectiva histórica desde ahora. Por ejemplo, hay un texto que se llama El fenómeno raro de Valparaíso de un poeta que se llama Adolfo Reyes donde muestra de qué manera la gente ve el nacimiento de un borrico parido por una mula siendo que las mulas son estériles no pueden tener hijos y lo ven todo esto en medio del Cardonal en la plaza del Cardonal lo cual claramente para ellos era una interpretación de algo así como el anticristo. ¿Por qué? Porque era una mula que no podía parir que tiene este borrico que uno podría ser la civilización la virgen que era virgen tiene un hijo en este caso también la mula tiene un hijo que sería el borrico que algo así también como una imagen trastocada del Cordero de Dios entonces para ello era sinónimo del juicio final eso estaba demostrando que algo iba a pasar. Lo mismo en otro texto de Daniel Meneses que se llama literalmente El fin del mundo la aparición del anticristo en Alemania y esto es interesante porque muchas de estas apariciones no son necesariamente chilenas sino que ocurren en distintos lados del mundo y si uno empieza a trazar los lugares tienen que ver con espacios en donde se pone simbólicamente el capital particularmente Alemania Estados Unidos Inglaterra que son justamente los países que empiezan a capitalizar particularmente en el norte en la minería el territorio latinoamericano entonces poner el mal en ese lugar me parece al menos destacable y en este fin del mundo lo que aparece es un niño de 15 días que sabe leer y que sabe leer la prensa y que es lo que dice este niño que sabe leer el diario es que se encuentra con señales del juicio final ve que va a caer un meteorito ve que hay guerras por todo el mundo entonces el niño empieza como un profeta a hablar sobre el fin del mundo ya tenemos un borrico parido por una mula tenemos un niño pero también en otro texto que se llama señas del juicio final de Cedero Parra dice que un ángel va a bajar y va a tocar las trompetas y resucitarán todos los muertos y van a resucitar así muchos personajes y todo esto en Chile como si Chile fuera el centro de la historia en ese contexto descentrando este discurso judeo-cristiano y llevándolo a la localidad entonces todas estas referencias que tienen que ver con el fin del mundo que en algún momento se ponen afuera se empiezan a importar y a traer casi al centro de Chile es muy similar a relatos como el del Güe de González Vera donde básicamente todo el relato cristiano sucede en el Güe hay un texto también de Carlos Droguet sobre Cristo cargando la cruz también son todos sucesos que parecieron ser que sucedieron le sucedieron un vecino en un pueblo muy cercano centralizando la historia del mundo bajo códigos chilenos y este discurso dentro de otros más la línea popular tiene mucho registro y muchos temas posibles se va apoderando de muchas de las columnas o de muchos de los poemas les voy a leer solamente algunos fragmentos aleatorios para hacernos una idea habrán pestes y otros males y guerra con la Argentina con que la bondad divina castigará a los mortales hablarán los animales y el hombre será abatido y en la misera asumido no habrá quien jure su daño más adelante por lo que ahora me fundo ha de ser algún indicio que estamos en precipicio de acabar con nuestra vida y que son las precavidas señas cabales del juicio bueno ejemplos hay bastantes me voy a quedar solamente con eso esa idea de estar en el precipicio de alguna manera de estar en un límite histórico y también en una especie de puesta en final que es un poco lo que obliga al fin de siglo no solamente a fines del siglo XIX probablemente también a fines del XX respecto al término de una era y el término de una época entera que se transmite al menos en este caso de manera apocalíptica me parece que ya estoy más o menos en el tiempo quiero terminar con una idea de Martin Jay en un texto que habla sobre la imaginación apocalíptica él dice que al menos en el cambio de siglo del XIX al XX estaba la posibilidad de ver un antes y un después como este rostro del dios Jano como Janiforme la posibilidad de ver un antes o un atrás y un futuro posible por mucho que sea positivo o negativo y que eso caracterizaría algunos textos incluso y algunos autores que están dentro de esta lógica y claro leen en términos de cultura inglesa con Lawrence con Gates y toda la tradición modernista anglosajona pero que acá en América Latina por época lo podemos leer desde la poesía popular la poesía popular está mostrándose ese fin o cierre y esa nueva apertura en contraste a nuestro contexto donde Jano ya no tiene dos caras y probablemente no hay un futuro y quiero terminar con esa frase no hay futuro muchas gracias Gastón bueno le vamos a dar ahora la palabra a Macarena y luego retomamos la conversación gracias Juanjo y gracias Gastón y bueno gracias por esta invitación feliz de poder tener tiempo ¿no es cierto? para conversar y conectarse también tomando dijiste hartas cosas muy interesantes esta cosa de lo adivinatorio de lo profetizador ¿no es cierto? que decía Gastón refiriéndose a la lira popular pero yo me quiero referir también al modernismo ¿no? pensando que lo que antecede el modernismo es este racionalismo ¿no es cierto? y luego vendría esta crisis ¿no es cierto? y una forma de llenar este vacío espiritual una de las respuestas al menos en Latinoamérica en Hispanoamérica va a ser el modernismo ¿no? y de Darío ¿y por qué Darío? bueno porque se podría decir en parte que nace acá en Chile ¿no? en 1888 se publica en Valparaíso Azul que es como lo que marca eso ¿no? y pero aquí quiero hacer un paralelo ¿no es cierto? que el mismo año en 1888 tiene lugar el primer congreso internacional espiritista ¿ya? en Barcelona y es reinteresante porque ya en ese congreso también también en otros dos lugares ya hay un grupo chileno que va y hay un par de publicaciones espiritistas que también representan ¿no es cierto? acá ahora volviendo al modernismo ya Darío me parece reinteresante porque ¿qué es lo que pasa también con Darío? ¿qué crisis marca ahí? el intelectual también tiene que darse un poco a las masas ¿no? aparece el tema de la masa la muchedumbre y podríamos decir que el letrado se siente un poco amenazado ¿no es cierto? porque ya no es solamente parte de esta elite sino que también entran otros sujetos se democratiza un poco también la la cultura ¿no es cierto? y obviamente y como lo que muestra Gastón ¿no? aparece en la ley popular aparecen otros sujetos que también opinan ¿no es cierto? que también escriben que también tienen una circulación entonces estoy pensando acá un poco lo que habla Graciela Montaldo en su libro de la sensibilidad amenazada y me encanta esa idea ¿no? de esa sensibilidad como tan especial que tenía el intelectual el artista ¿no es cierto? se ve amenazada ¿no es cierto? de este terror letrado ¿no es cierto? entonces podríamos decir que una de esas crisis ¿no es cierto? se va a mostrar en el modernismo ¿no es cierto? y acá tengo una cita de Darío que me gusta bueno hay varias pero dice yo escribiría algo inmortal mas me abruman por venir de miseria y hambre y ahí resume un poco esta idea de que también el letrado ¿no es cierto? y el escritor se tiene que se vuelve alguien que vende ¿no? que se profesionaliza esa esa labor ¿no es cierto? ese rol entonces quizás ahí se empieza a desplazar un poquitito ese rol del escritor del artista y del intelectual y lo que obviamente la respuesta a esto va a ser las vanguardias y ahí ya nos vamos para otro lado pero antes de irme para allá creo que también durante la época del modernismo y un poco posterior ¿no es cierto? también está toda esta preocupación por lo espiritual y si bien si uno lee poemas de esa época se habla mucho del espíritu ¿no es cierto? toda esta onda pero un poco con lo que he estado estudiando ahora que es mi próximo proyecto como por un lado me interesa mucho esa trayectoria intelectual que tienen estas ideas que son la idea del espiritismo ¿no es cierto? el espiritismo francés pero también el espiritualismo anglosajón y también la teosofía y ahí quería ir alguna autoras ¿no es cierto? sobre todo escritoras mujeres o la que no viene preparada Rosario Orrego por ejemplo y creo ¿no es cierto? que también es una manera de de cómo las mujeres siempre se dice que se conectan con este otro saber ¿no es cierto? espiritual y todo eso pero también una manera de acceder a otro poder ¿no? en Inglaterra en la Inglaterra victoriana las mujeres que se dicen espiritualistas y todo esto generalmente también son las mismas que son las sufragistas entonces es reinteresante hacer ese link por ejemplo Rosario Orrego que es tan importante porque es la primera editora mujer de una revista o sea la primera que firma con su nombre y apellido publica la revista del paraíso en 1873 y en esta revista que ahora la acaban de editar Garceta Ediciones se publican bueno textos de la misma Rosario Orrego de sus hijas pero también traducciones que traduce las hijas traduce ella y encontré varios textos sobre el tema del magnetismo animal del espíritu y todo eso les voy a leer una cita dice ella la inteligencia de los espíritus manifestada a nosotros por medios de series especiales que nos sirven de intérpretes entre la tierra y las potencias invisibles sin embargo no todos los espíritus son sabios e instruidos así como no todos son buenos bueno en fin dice que ante los hechos preciso no será creer en la comunicación de los espíritus con los hombres lo toma como algo que ella y su círculo está realizando y no solamente su círculo sino que también más adelante por ejemplo el círculo de Victoria Sobrecasó que ella era la viuda de Jaime y Cuña Maquena y en las sesiones lo llama él cuando muere y es re interesante cómo eso se empieza a ligar con el poder político preguntan cómo va a ganar Alessandri o no Alessandri consulta con las hermanas Morla entonces yo ¿qué es lo que veo ahí? veo que también hay no sé si crisis sino que una búsqueda ¿no es cierto? o tal vez producto de alguna crisis ¿no? también también tiene que ver con la crisis de la secularización ¿no es cierto? que va a finalizar con la separación de iglesia-estado en el año 25 pero eso empieza un poquito antes de la revolución de Balmacea ¿no? toda esta crisis de la secularización y pensando en eso también ¿no es cierto? de bueno después entra la teosofía después entra la preocupación por el hinduismo también y ahí hay varios hitos por ejemplo la sociedad de teosofía empieza a principio del siglo XX acá en Chile y de hecho he encontrado algunas imágenes y artículos de la zigzag de principio del siglo y junto con esto también la teosofía como que todas esas modas llegan rápidamente ¿no? la de teosofía el esperantismo también el esperanto tiene toda una onda en esa época y ¿qué más? la teosofía y el hinduismo y en los años 30 ¿no es cierto? todas las enseñanzas de Krishnamurti que de hecho el año 35 él viene a Chile y es muy bueno el reportaje que se hace en la zigzag porque dice bueno aquí estaban todos y nombra a la gente que iba y era desde políticos artistas literatos todos estaban ahí escuchando a este Krishnamurti y acá entre ellas Inés Echeverría de la RAIN que es escritora ¿no es cierto? podríamos decir una proto-feminista chilena y les voy a leer una cita de una carta que ella le manda a Juanemar ¿no? dice mi obra pues debo buscarla yo misma debe estar entre las almas de la familia espiritual en que humilicó la vida entre esos seres inquietos de más allá nostálgicos y de belleza criaturas complejas y atormentadas entonces toda esta idea del arte y de esa búsqueda ¿no es cierto? estética es también espiritual ¿no? y de hecho otro ejemplo cortito de la Teresa Bismont en el prólogo a su primer libro que se llama inquietudes sentimentales dice al ofrecer estas páginas al lector no he pretendido hacer literatura mi única intención ha sido dar salida a mi espíritu entonces estoy tratando de pensar cómo esta idea del espíritu no es solamente una manera de reemplazar al ser ¿no? o una cuestión más una pregunta por el logos o por el qué sé yo sino que también una preocupación estética y por último Gabriela Mistral ¿no? que esto sí me sorprendió o sea yo sabía que ella era adecta a la teosofía había leído un montón sobre eso pero por ejemplo leyendo sus cartas en una edición que publicó ahora la editorial de Gladys González sale su preocupación por el yoga por ejemplo por la alimentación naturista y acá en estos poemas inéditos que rescata la pollera por ejemplo le dice sin su levadura el poema se llama El Iniciado dice sin su levadura el utilitarismo aplastaría la espiritualidad de este rayo sacan su poder y su inspiración los artistas creadores este rayo se relaciona con el plano astral superior y toda esta conversación del plano astral de lo poco que he leído no es cierto plano astral inferior tiene que ver con la teosofía no es cierto con este nuevo conocimiento que tiene que ver con un aspecto más místico de la no sé si decir de la religión pero de estudiar lo divino quizás aparece en este poema en El Iniciado y Despertar también tiene poemas sobre la alquimia toda esta última parte no es cierto por ejemplo de leer amistad me ha sorprendido mucho porque también hace leerla desde otro lugar pero con toda esta idea de que ella es una intelectual transnacional no es cierto lo mismo la Inés Echiderría Rosario Rego Teresa Milstom no es cierto están conectadas con estas ideas no es cierto y lo digo no solamente en Chile sino que lo que decía Gastón antes está esta preocupación en Francia obviamente que de ahí viene el espiritismo que las ideas de Kardec pero también en Inglaterra Arthur Conan Doyle no es cierto tiene la historia del espiritismo la escribe él tiene dos tomos entonces son muchas de estas estéticas no es cierto están dando vueltas y yo creo que responden a no sé si decir crisis pero una preocupación obviamente por la divinidad por el espíritu por lo humano también bueno eso podría seguir pero gracias Maca bueno partamos partamos por acá cierto podemos abrir un poquito la conversación me quedo dando vuelta al tema espiritual yo que soy un poco que me cuesta eso pero ya para sacarla del paso te voy a pedir quizás una pequeña extensión sobre lo mismo pero efectivamente claro el fin de siglo de XIX tiene todo este impulso espiritista que parece ser un poco paradójico porque son como la previa a una lucha muy ardua para separar Estado e Iglesia como para hacer una especie de emancipación de la organización social respecto a la organización religiosa que sabemos que claro a la larga no ha ocurrido todavía no ha terminado de ocurrir pero era la intención pero que en ese mismo momento como el momento anterior a pasar eso hay un resurgimiento de espiritualidades alternativas y yo entiendo pensar que es parte de un mismo proceso que tiene que ver con el declive de esa hegemonía cristiana ascendada colonial chilena cierto y que no solamente por la aparición de sujetos mesocráticos o imaginaciones del sujeto popular sino también por estas clases altas quizás pre-burguesas o más modernas digamos menos fascinadas con la hacienda y más fascinadas con la ciudad como bolita y todo eso empiezan a explorar otras formas de espiritualidad cierto ahora mi pregunta es como donde está la huella de eso cierto tú decías como en las vanguardias esto como que agarra vuelo en el modernismo lo vemos cierto por donde ves tú que continúa esas formas alternativas de espiritualidad sí como como se puede leer hasta hoy esa huella no claro sí es algo que también me he venido preguntando porque yo yo pienso yo que que todos los temas desde la estética como lo gótico no lo gótico el terror los vampiros más por ese lado no ahora la cosa como espiritual hay un cuestionamiento desde siempre en la poesía quizá Enrique Lin no es cierto Millán también Pablo de Roca no es cierto una preocupación que Pablo de Roca ya sería un poco vanguardia esa preocupación de todas maneras aparece ahí una figura ahora esa traza hasta hoy por ejemplo estaba tratando he vuelto a releer no es cierto La Casa de los Espíritus por ejemplo un libro súper poco poco querido pero me parecía interesante cómo mostraba a estas mujeres que practicaban el espiritismo como las muestra en una novela de los años 80 no es cierto y me parece interesante porque son mujeres empoderadas eso sí también aparecen representadas por Isidora Aguirre por ejemplo en sus memorias y en alguna y ahora se están rescatando muchos de esos textos por ejemplo los diarios de Iris los diarios de las hermanas Morla no es cierto que rescatan un poco todos esos círculos y como tú decías y claro es un poco un círculo burgués no es cierto de clase alta que viaja y todo eso pero estoy encontrando estoy bueno eso es lo que quiero investigar ahora hasta el momento he localizado que hay un grupo espiritista obrero en el norte que tenía su propia revista y todo existen y también encontré una lira popular sobre el tema que se llama espiritismo entonces está buenísimo porque también entonces lo que quiero es ver si es que en todos estos como muchos grupos obreros tenían sus publicaciones si en esas publicaciones aparecía algo yo creo que es rastreable me parece que hay porque claro tienes razón o sea todo lo que y lo dice Manuel Vicuña en su libro sobre el espiritismo o sea para ser espiritista tenías que tener una biblioteca espiritista y para eso tenías que haber viajado haber adquirido pero en la biblioteca nacional hay un montón de copias de todos estos libros sobre el espiritismo que venían de Francia de Inglaterra están entonces alguien los tiene que haber adquirido en la biblioteca nacional también estaban ahí y de hecho se tradujeron la primera traducción del libro de Kardec que es como la biblia del espiritismo lo se hace en Chillán en el año 1862 un año después que ha aparecido libre en Francia es muy loco esto y yo digo bueno en Chillán que lo habrá hecho no sé parece que había un grupo de avanzada eso es todo lo que hay sé perdón Gastón perdón quería un comentario breve respecto al último que hacía la maca claro no hay que pensar como la sociedad chilena tan fracturada como que solamente los burgueses podían acceder a la biblioteca y la gente pobre no estoy pensando particularmente en Juana Lucero de Dalmar Juana Lucero era prostitución era pobre y aún así hace espiritismo pero claro porque tenía nexos y trabajaba para familias con más dinero entonces esta moda termina chorreando de alguna manera como la modernidad chorrea de occidente de América yo creo que estas espiritualidades nuevas por muy moda que sea terminan permeando a otras capas y llegando a otros espacios y de hecho muchos de los grupos anarquistas de principios del siglo XX están súper abiertos a otro tipo de creencias no todos son totalmente ateos ni agnósticos la colonia tolstoyana creía en una especie de cristianismo medio ortodoxo entonces hay otras ante la desaparición hegemónica de la iglesia aparecen otras opciones y dentro de esas opciones el espiritismo era más que válido claro 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 oye acá hay una pregunta perdón sí eso mismo iba porque tira por aquí mismo pero por un lado más específico cierto hacen una pregunta para una para la maca y para Gastón pero ambos pueden participar cierto Leo si puede establecer una relación entre la deslocalización del cuerpo y el magnetismo animal de fines del siglo XIX creo que es notable eso del magnetismo animal cierto sí en todo caso pero bueno pero como posibles salidas de lo antropocéntrico cierto como una especie de antesala de este fin de supuesto fin del antropoceno cierto que sería de algún modo análoga a los movimientos ecologistas o una ecología de la tierra del presente estos movimientos son expresivos de búsqueda de crisis política pero también de estética y estética y espiritual me parece súper interesante el link que está haciendo cierto porque tal como lo plantea Gastón este momento como de búsqueda política se abre a búsquedas espirituales se abre muchas reflexiones sobre la relación con la naturaleza con lo animal cierto digamos es una crisis que efectivamente abre mucho espacio de reflexión más allá de estas tendencias generales como una colita cierto pregunta la maca ¿podrías recomendar algún texto de Rosario Orrego para comenzar? y quizás luego cierto para Gastón se puede ampliar el vínculo entre capital localidad y producción literaria en esas poéticas del fin de mundo del siglo XX XXI pero vayamos primero lo espiritual cierto lo de la sí yo creo que hay una idea de esa deslocalización del cuerpo pero no sé si solamente eso sino que preocupación más allá del humano ¿no? estaba viendo acá ¿no es cierto? en el texto que incluye Rosario Orrego en la revista ¿no es cierto? está hablando de un doctor Darlene que habla de los fenómenos magnéticos en una revista extranjera ¿no? la traen y la traduce ese texto y y es la misma época en que también tanto estos estudios sobre astronomía ¿no es cierto? empieza a estudiarse también la psiquis humana ¿no es cierto? el nacimiento de la psiquiatría la psicología entonces yo me imagino que también es como atender a otro a otro reino ¿no? a otra dimensión que no sea solamente desde lo humano ¿no? ahora claro como una salida a lo antropocéntrico totalmente ahora si hay una se puede hacer algo anólogo a los movimientos ecologistas una ecología de la tierra del presente sí o sea yo creo que se podría leer con todo este giro del estudio a lo animal ¿no es cierto? del antropoceno ¿no es cierto? de la ecología de la de la sensible la ecología de las cosas también ¿no? sería bonito de hecho hacer un paralelo entre este momento ¿no es cierto? y traerlo a todo este estudio ahora como quizás estés pensando Jane Bennett la betina ¿no es cierto? y esas ideas de todas maneras yo no sé mucho de esto el magnetismo animal porque es algo que me estoy metiendo ahora ¿no? pero causaba mucho revuelo en la época ¿no es cierto? y me parece que se estudia por un lado como desde la medicina y la ciencia pero también mezclado con la filosofía entonces sí va por entonces totalmente son expresiones de búsqueda de crisis política pero también estética y espiritual de todas maneras de todas maneras y ese magnetismo animal y todo eso va a aparecer en la literatura también ¿no es cierto? y sería bonito como irlo rastreando también para de recomendar de Rosario Orrega bueno los textos de la revista de Valparaíso que se editaron hace poco pero en Memoria Chilena hay varios de sus textos que están digitalizados de hecho claro ella también publica una revista una novela perdón por entregas que se llama Los Buscadidas que está en creo que está en Memoria Chilena y si no hay sí yo recomendaría a mí me parece más interesante lo que publica como editora ¿no? por el rollo de que sea su revista y qué es lo que ella escoge publicar en su revista ¿no? pero eso gracias Gastón la pregunta que te dirigían era si puedes ampliar el vínculo que mencionaste entre capital localidad y producción literaria ¿cierto? en estas poéticas de fin de siglo no perdón fin de mundo ya yo creo que quizás es un puntapié inicial bueno para hablar de esto es quitar esa idea de que la línea popular la hacen sujetos populares básicamente porque las tasas de analfabetización a fines de siglo eran bastante amplias y quienes escribían y leían era un círculo bastante reducido entonces la mayoría de los autores son más mesocráticos incluso con una formación educacional no universitaria pero sin letrada entonces eran sujetos que venían de capas medias y que adoptaban un poco el lenguaje de lo popular para llegar más gente y para vender obviamente y yo ahí lo leo un poco más en clave más Williams como residuo de un discurso de la tradición de lo popular que sirve dentro de la urbe pensando que la ley popular es un fenómeno urbano y si uno quizás revisa y cuantifica los temas y las preocupaciones de la lira son temas urbanos como asaltos hay mucha esta división yo creo que quizás un poquito obsoleta entre el canto a lo divino y el canto a lo humano es difícil leerlo de esa manera porque está todo entrecruzado muchas veces los problemas cotidianos y urbanos están cruzados por un halo de algo relativamente sagrado pero que es como una rémora o simplemente un residuo de un discurso que está siendo fragmentado entonces me parece interesante la lira justamente como este lugar que está trayendo discursos de lo popular de lo rural adoptándolo a un lenguaje que es el de las décimas pero que en estricto rigor está preocupado o está demostrando preocupaciones que son súper urbanas en torno a los fenómenos de modernización en ese sentido yo creo que la capital y el centralismo manda y de alguna manera la preocupación de estos poetas van en esa línea y de ahí que las discusiones sean políticas sean muchas diatribas en contra de Balmaceda de Montt en fin el presidente de turno que son preocupaciones que tiene la elite y que en estricto rigor están un poquito divorciadas de ese sujeto que al final igual le va a llegar el texto sea voceado cantado no leído va a llegar tercerizado por otro sujeto que se lo lea pero que en estricto rigor son muchas veces discusiones más de cúpula por ponerlo en términos políticos que llegan a la base de manera mediada pero que están producidas desde esa misma cúpula muchas veces entonces hay una especie de falsa lectura de lo popular o con muchas comillas en este tránsito de la capital hacia la localidad o de la capital hacia lo rural no sé si respondo o sea la pregunta queda abierta entonces para seguir elaborando con el momento más reciente ese fin de mundo que tanta gente decía no tiene futuro o no perdón no hay futuro donde no hay futuro solo me dejo permear por el espíritu de los tiempos pero yo creo que particularmente en nuestro caso tiene que ver con cierto desencanto o de esta utopía entre paréntesis como que la historia nos llevaba hacia un lugar íbamos tan fijos y utopía se nos borró de un día para otro y al no tener esa dimensión histórica en la cual estábamos es como un tren descarrilado al no estar en ese río histórico nos quedamos un poco sin futuro por eso esa afirmación era un poco radical y que va muy en la línea de los discursos apocalípticos y posapocalípticos tanto de la filosofía como de la literatura más contemporánea donde muchas veces no hay espacio para la redención ni siquiera hay un espacio para algo metafísico la posmodernidad nos embató con cualquier halo de metafísica entonces es difícil pensar en un más allá o en un posterior a o incluso en la misma noción de apocalipsis yo creo que queda un poco limitada porque está ceñida un registro religioso entonces si no tenemos ese halo o ese paraguas de creencia es difícil pensar en un más allá absolutamente cierto que es también bueno de alguna forma o entre otras cosas lo que Mark Fisher discutía como como realismo capitalista cierto esa imposibilidad de nada que no sea lo que está clara y explícitamente dado en este presente abrumador lo destruye constantemente totalmente cierto tenemos una una pregunta para ambos de Juan Pablo Beler cierto que pregunta si en la tradición especialmente la chilena hay algún poeta que en su obra trabaje con intertextos bíblicos pensando en San Juan y las revelaciones en San Juan particularmente o sea lo más directo es Ernesto Cardenal y el cántico cósmico no es chileno obviamente que es como una hay un intertexto claro ahí con San Juan de la Cruz ahora lectores de San Juan de la Cruz en Chile claro la poesía de Rafael Rubio yo creo que tiene algo y también hace muchos intertextos con él pero pensaba también de hecho Millán también tiene mucho del canto cósmico en parte de su producción particularmente en vida también se mete con la visión de los vencidos se pone un poco no sé si no es San Juan directamente pero pero si hay algo de revelaciones estaba pensando también quizás en El Príncipe de Chile un libro medio perdido de Morales Monterríos creo que lo publicó cuarto propio ahí también hay algo en este personaje colonial hay algo de revelaciones y concursos o discursos cristianos entre medio claro bueno y los sermones y predicas del Cristo de Erqui que ahí también aparece toda la cosa del apocalipsis ¿no es cierto? ¿sí? sí hay un intertexto ahí súper explícito también Martina Bortiñón hace dos preguntas que las veo más o menos relacionadas y que las leo las dos seguidas para Maca dice en el caso de Mistral creo que el interés por el espiritismo y la teosofía por cómo se refleja en Lagar creo que tiene que ver con explorar estados de entresueño como búsqueda de líneas de fuga personal también o construcción de otra realidad ¿qué piensas? ya gracias Martina y gracias por conectarte un saludo eh tiene el interés por el espiritismo sí 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 también tiene que ver con explorar esos estados de entresueño líneas de fuga personal de todas maneras eh son un interés más íntimo no más personal que se logra ver traspasado la escritura quizás justamente más en Lagar que en otros poemarios sería interesante eh explorar más eso eh estoy pensando también en el contexto de Lagar ¿no? porque como que marca también quizás esas líneas de fuga pensando en la misma vía de la mistral ¿no? la pérdida la muerte de Jin Jin ¿no es cierto? ha pasado ella ha pasado ha vivido la guerra civil española ¿no es cierto? también han pasado las vanguardias entonces este este poemario pensando sobre todo en la sección de las locas mujeres ¿no es cierto? tiene una podríamos decir una lectura que va más allá de esa idea de lo místico es otra visión ¿no? otra visión que podríamos ver más cercana a la visión del surrealismo quizás ¿no? esa búsqueda de ver eso otro pensando en la bailarina o la desacida ¿no es cierto? también son estas mujeres donde hay una hay una por un lado está eso eso místico que tú dices esa preocupación por lo espiritual por lo estético pero también traspasada por estas otras experiencias no sé eso se me ocurre que son estas otras visiones para construir como tú decís esa otra realidad ¿no? porque es como otro mundo el de estas mujeres y ese mundo que atraviesa la gar totalmente ¿sí? Sí, eso En la línea quizás complementando esta construcción de otro mundo ¿cierto? Olga Muñoz preguntaba comentaba ¿cierto? si es posible mirar el vínculo de las escritores de las escritoras perdón con estos saberes alternativos espirituales o no hegemónicos en el momento por lo menos como una forma de enfrentar la crisis desde un espacio propio ¿cierto? en un campo cultural hostil digamos también ese otro mundo creado como parte también de una necesidad de una condición de producción muy concreta como una forma pienso quizás de explicar esa preferencia o ese interés ¿cierto? sí y también pensando en un momento en que la mujer tiene poco figuración en el espacio público ¿no? son espacios reducidos como hoy día diríamos autogestionados no sé por el club de señoras el club de mujeres luego otro tipo de agrupaciones ¿no? también estoy acá hablando de las escritoras que lograron publicar obviamente que también en muchos de otros grupos ¿no es cierto? muchos de los grupos obreros con sus publicaciones y su agenciamiento pero acá claramente esta preocupación espiritual sobre todo del espiritismo de llamar a los muertos y todo tiene muchas connotaciones que van a ir en contra del orden hegemónico patriarcal y eclesiástico también ¿no? de hecho los curas se los prohíben ¿no? en varios de estos diarios sobre todo de la hermana Osmola dicen bueno el curita nos prohibió qué sé yo pero en Santiago nos dijo que en la playa no lo podíamos hacer por ejemplo o el cura sabe que son ellas entonces la prédica dice hay una casa donde hay gente que está llamando a los muertos y como que las señala con el dedo ¿no? y todo bueno ese es un ejemplo como chistoso pero hay muchos muchos otros ¿no? como de de practicar esto como puertas adentro nosotros hacemos esto pero puertas afuera somos la señora bien católica todo eso ¿no? entonces este agenciamiento y estos grupos ¿no es cierto? sí de todas maneras de alguna de alguna forma están enfrentando ese poder y teniendo un poder que es puertas adentro ¿no? porque lo que yo he visto que hay políticos que iban a consultarles a reunirse y todo eso entonces hay una cosa puertas adentro donde la mujer no puede votar todavía ¿no? entonces por eso que también me interesa hacer el link con las sufragistas ¿no es cierto? con todos esos otros movimientos que están pasando en otras partes del mundo que llegan acá pues un ejemplo cortito una de las de las reuniones estas del club de señoras en el año 18 que encontré las actas ellas tienen a una de las conferencistas es una tal madame no sé cuánto que trabaja en el laboratorio de madame purín ¿no? y viene de Francia a darles la charla sobre la mujer y la ciencia entonces claramente hay una preocupación de ellas no es solamente la preocupación por la casa el hogar la religión está eso pero también está esto otro ¿no? que empieza como a aparecer eso Súper Héctor Hernández nos solicita nos pregunta ¿cierto? respecto de las problemáticas que estamos discutiendo prioritariamente siglo XIX pasando al XX ¿cómo lo vemos? ¿cómo lo ven ¿cierto? en el cambio 20-21 ¿cierto? en nuestro cambio de siglo más reciente nuestra secuencia de crisis más reciente voy a intentar contestar hola Héctor gracias a todas las preguntas hasta ahora algo interesante en esta visión de lo poético los poetas como sujetos visionarios que son capaces de ver más allá en el caso de la lira claro ellos estaban respondiendo un poco a lo que estaba sucediendo en su tiempo inmediato respecto a la modernidad al quiebre del discurso religioso a la cuestión social presiones muy en tiempo presente y yo creo que esa es un poco la pauta durante el siglo XX pensemos que hay una primera guerra hay una segunda guerra hay una guerra fría hay un constante una pulsión constante sobre una destrucción inminente o posible y de ahí en general los poetas responden escribiendo estoy pensando en Telierra en cuando todo se vaya en el mismo Huidobro tempranamente lo identifica de esto tiene en Altasor anuncia la ciudad del provenir dice en donde el hombre hormiga será una cifra un texto del 31 y luego dice la hermosa vida que preparan las fábricas está visionando claramente lo que él ya está viendo claramente yendo a Europa viene del futuro y sabe hacia dónde vamos o ese un poco el horizonte hacia donde América quiere ir por mucho que esté dislocado sea una modernidad fragmentada aún así el horizonte expectativa entonces esa destrucción inminente está y no solamente en Telierra en Huidobro está en Millán obviamente por el contexto de dictadura está en Han cuando se pone a hablar sobre Hiroshima está en la misma Zuhita que es un discurso poético incluso un proyecto en torno a la destrucción uno podría leerlo de esa manera entonces me parece que este pseudo apocalipsio esta idea del final siempre está solo que va moldeándose de acuerdo al espíritu de los tiempos hasta que llega ese gran fin que parece ser la dictadura y el quiebre de todo un relato entonces si teníamos un quiebre de siglo a principio después tenemos un quiebre en los años 20 cuando se liquidan todos los grupos anarquistas de la época tenemos un nuevo quiebre en los 70 ahora fines de siglo otro quiebre más es como un constante relato posible sobre esta idea del fin un fin inminente hasta que nos encontramos en esta época que estamos intentando escribir en un contexto donde afuera de nuestra casa se está acabando el mundo exagerando quizá un poco pero me parece que es una pauta que históricamente ha ido apareciendo y a la cual casi nos vamos acostumbrando uno podría hacer una antología sobre el apocalipsio del fin del mundo y probablemente en cada década hay un poeta haciéndose cargo del tema totalmente totalmente lo que dice Gastón solo para agregar como también esa idea del fin también a veces se vuelca también al yo se estaba pensando en la muerte el diario de muerte de Enrique Lin o el diario Veneno Escorpión Azul de Millán también esa pulsión de la muerte pero que también es de un fin del fin del cuerpo de ir mostrando la enfermedad también y ahí hay toda otra literatura que se hace cargo de la enfermedad de la diferencia de toda esa otra violencia también de hecho sí estaba pensando sobre todo en el diario de muerte que también habla de que a la muerte en este país no le importa a nadie dicen un poema que acá está lleno de hipócritas que qué sé yo entonces toda esa crisis también se ve ahí a partir de un yo que estaba desapareciendo pero de qué desde dónde digo eso porque justo lo estaba releyendo para una clase entonces me quedo como dando vueltas pero interesante la pregunta de Héctor porque también ahí hay todo un tema con el lenguaje ¿no es cierto? en cambio el 20 al 21 ¿no es cierto? otras plataformas otros lenguajes y muchísimos otros códigos que también entran ah tenemos los poder pastoral compartamos la pregunta para precisa Héctor ¿cierto? mi pregunta va más en específico dice por el tema de la espiritualidad el poder pastoral lo místico en nuestro reciente presente ¿cierto? como esa dimensión de los procesos de de crisis o de poesía y crisis ¿cierto? específicamente cómo se cómo aparece o se trabaja ¿cierto? esta dimensión que están discutiendo quizás hay un punto de fuga se da de la segunda mitad del siglo XX en adelante con la aparición del hipismo de la posibilidad de una revolución social de una vuelta hacia la naturaleza otro tipo de relaciones con el otro con las libertades hay una espiritualidad un poco bitnik a la manera de Ginzburg que yo creo que igual llega a Chile y de la mano de varios poetas estoy pensando en Bertoni en fin tiene distintas ribetas y cada poeta lo adopta de distintas maneras pero ahí yo creo que hay un punto de fuga que quizás tiene que ver más con otra tradición pero que en algún momento se engarza a esa espiritualidad porque claro uno igual la puede encontrar en otros en otros poetas estoy pensando en Rosamel del Valle también una fut masís como otro tipo de espiritualidad también más oscura Carlos de Roca en fin yo creo que también hay una suerte de genealogía muchas veces en resistencia o directa contradicción a los discursos de una creencia más fija como la cristiana por eso mencionaba los casos de Masís y Carlos de Roca que son una suerte de disidente exprofés ahora en el siglo XXI quizás aparte del mismo Héctor y la divina revelación me cuesta pensar en alguien más quizás que esté en esa línea más abierta hacia lo espiritual no sé si se tocó algún nombre acá no está también está tratando de pensar y no desde ahora digamos no pero también uno podría pensar me voy a colar ya no sé que soy moderador pero parte de la cosa interesante o que yo considero interesante de lo que están presentando en relación al principio del siglo XX comienzo el XIX o sea fin del XIX tiene que ver con explorar estas espiritualidades como una forma de involucrarte en otra cosa ¿cierto? o de crear un otro mundo para adelante o para el lado simultáneo qué sé yo ¿cierto? y yo veo en la poesía en la literatura que algo muy similar y muy distinto por supuesto pero que hay un gesto que me parece semejante en la aparición de un contingente importante de poetas que escriben en Mapudungun que representan formas de relación con los espacios con los espacios naturales y urbanos que son radicalmente distintos y que si bien no siempre o qué sé yo Chihuahua es tremendamente espiritual y declaradamente espiritual ¿cierto? pero no siempre aunque no se declare esa espiritualidad como tal la espiritualidad también es el trazado simbólico de una forma de relacionarse contigo con los otros y con el mundo ¿cierto? y creo yo ¿cierto? que en la la aparición de este 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 gran otro propio ajeno invisible invisibilizado que es el pueblo mapuche en en Chile el relato de Chile se amplifica ¿cierto? cierta forma de relación o cierta heterogeneidad espiritual que me parece bastante presente en el trabajo de la Daniela Catrileo me parece observarlo también con cierta o con cierta potencia esa esa duplicación ustedes en realidad son los que me dirán estoy de acuerdo con la Daniela Catrileo por ejemplo yo veo ahí una una preocupación y una es que es bien interesante porque ella como que toma lo mapuche pero hace una reapropiación de todo eso desde otro lugar también ¿no? y crea a partir de ahí otra identidad poética ¿no es cierto? que piensa la comunidad pero desde otro lado también me parece bonito pregunta Betina Martín Gavins Armando Uribe no está vivo pero pensemos que está ¿sí? Sí Armando Martín Armán Martín está le digo gracias Martín ¿cierto? Ah pensé que era la que estaban preguntando por Martín Martín Gavins nos pregunta y Armando Uribe no está vivo pero pensemos que está ¿cierto? Sí por eso decía gracias Martín Armando Uribe es como una espiritualidad rabiosa eso estaba pensando como cuestionadora ¿no es cierto? Martín al habla ok cuestionadora totalmente ¿no? pero pero sí está está esa preocupación por lo espiritual de todas maneras estaba pensando también en en libros como Animitas estaba pensando en la Jenny Dia Guentén también con el libro Animitas no sé si lo leyeron no re buena poeta de creo que de Los Ángeles del sur sí ahí hay hay un diálogo claramente incluso yo creo una revisita a esos lugares de la cultura más popular el mismo espacio del animita ya es un lugar cedo sagrado dentro del urbano entonces la idea de apropiarse de los discursos también hay algo ahí porque ella adopta la voz muchas veces los personajes están muertos hay algo animista en ese mismo gesto de tomar la voz prestada del otro muerto así que ahí yo creo que también hay una continuación y claro además es parte o se puede meter dentro del grupo de los poetas mapuches estoy pensando también en Nometuf Lavquén espero haberlo pronunciado bien en un libro de César Cabello que salió por NOM que quizás no tuvo la publicidad suficiente que es un libro de los muertos del mundo mapuche que es un mito muy similar de esto al mito griego de cruzar el río y hace una serie de poemas en torno a eso que es un libro tremendo y para uno que habla español es difícil de leer porque hay muchas palabras en Mapungun casi que leerlo en diccionario a veces aunque ahí igual hay mucha ayuda yo creo que ese lado de la espiritualidad está interesante y sacándolo un poco de toda la trama de esta conversación que ha sido súper occidentalizante cristiana quizás podemos acusar ese lado y claro la irrupción de estas otras espiritualidades es que quizás hay que sacarle el rótulo otras con espiritualidades yo creo que claro ahí está la continuación y quizás explorar más ese espacio es la tarea que nos queda totalmente de acuerdo sí interesante bonito además estaba pensando de quién es este libro que se llama El cementerio pero tiene que ver con El cementerio más hermoso Oscar Barrient no Cristian Formoso ¿ah? Cristian Formoso ah ese ese no sé si no 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 por eso estaba pensando en voz alta tenía algo que ver pero no es otro rollo sí 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 yo creo que Cecilia Vicuña está más cerca de lo espiritual que del rato sí porque también y ahí volvemos a esa idea de la conexión con la naturaleza con lo ecológico con el rito en el mismo paisaje en el mismo entorno y toda esa espiritualidad también que ella retoma de lo andino mezclado con lo budista ella hace como un tono una confluencia ahí de saberes y creencias ¿no? en sus instalaciones y poemas quizás hay una última idea uno puede hacer una separación entre los poetas que de alguna manera denuncian este fin o este cierre o se quedan en el lenguaje de la catástrofe en contraste a los que proponen una salida que me parece que son los míos sí pero también pero en todos ellos hay una una creencia en el lenguaje una confianza que yo creo que sí sería también ver qué pasa cuando se sale de ahí ¿no? pero bueno eso no, no lo que dice Maca a mí me parece súper significativo ¿cierto? porque la opción ¿cierto? por declararlo por hacer el acto poético por performar en el lenguaje incluso el este sin destino o sin futuro habla de un de que hay algo ahí ¿cierto? es una en el lenguaje o sea hay una intensa negatividad en el lenguaje pero que está positivamente muestra en el lenguaje ¿cierto? claro entonces qué sé yo insólitamente me siento optimista entonces yo voy a cerrar dando un cierre optimista Juanjo ¿qué pasó? salió el sol no sé salió el sol y dije bueno ya ha caído agua corre el agua ¿cierto? esperemos que corra libre después de la próxima constitución eso digo el el acto de la representación ¿cierto? me quedé con esta frase de construir o capturar un otro mundo ¿cierto? sí pensando que las retóricas o las construcciones literarias sobre el futuro que son muy intensas en periodos de crisis ¿cierto? la representación de los futuros tiene que ver con eso la posibilidad de un otro mundo un otro mundo que ya está aquí pero que todavía no es tanto no es todo lo que podría ser y la experiencia de crisis llama mucho a hablar del futuro llama mucho a hablar de ese otro mundo incluso cuando el hablar de eso es pura negatividad lo estamos haciendo estamos haciendo alguna posibilidad porque porque no es la cancelación radical ¿cierto? no es no es el silencio brutal es esa carencia que se está manifestando ese deseo que empuja hacia otro lugar que me parece digamos que con lo impredecible y totalmente abierto que es la situación de crisis es esa pequeña lucecita esa luciérnaga esperanzadora en los contextos de crisis ¿cierto? de esta explosión de deseo que de alguna manera puede podría ser que ¿cierto? fuese más allá y que desde mi perspectiva atea y con muchas taras hacia la espiritualidad es como interpreto la la espiritualidad ¿cierto? lo que yo considero que la gente con una espiritualidad muy potente tiene es esa imaginación de otra cosa posible aquí, ahora y más adelante bueno ¿cierto? totalmente de acuerdo ¿eh? totalmente de acuerdo sí, sí, sí también imaginemos 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 porque cerramos y quedamos un poquito más contentos el día de hoy en un contexto donde esa lucecita de esperanza parece estar medio tapada la mayor parte de los días bueno Gastón Maca les quiero agradecer enormemente que hayan aceptado esta invitación en un contexto donde están con mucha demanda y con una pandemia encima igual que todos ¿cierto? agradecer a UATV a su apoyo técnico y por supuesto al Magister en Literatura Latinoamericana y a todos quienes han asistido y a todas quienes han asistido a quienes hicieron preguntas muchas gracias por compartir este momento y ya podremos vernos nuevamente muchas gracias gracias Juanjo y gracias a todos los que se toman el tiempo de escucharnos gracias gracias por estar conectado y aguantar hasta el final una cosa importante ok muchas gracias chao chao chau 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 Gracias.